Por favor, ya que vas para allá, apaga la luz, que la dejé prendida, apágala, fíjate, así, le das indicaciones, regresa, apagaste la luz, ¿cuál? Te dije, te dije, apaga la luz, chingado, hey, no me grites, no me grites, fíjate, le gritaste y no te oyó, ahora imagínate, apaga la luz, pues menos, menos, por eso nos hacemos gritonas.